¡Dale, un poco alegría! ¡Exacto, exacto! ¡Vámonos, una más, una más! ¡Ya nos han atrapado, pato! ¡Donde voy! ¡Donde voy, venga! ¡Cero errores! ¡Cero errores! ¡Porque todo nos puede pasar! ¡Venga! ¡Ahora que se hiciera! ¡Venga! 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 ¡Cuando calla el canto! ¡Cuando calla el canto! ¡Venga! 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 ¡Aquí de Jatir, Goliath! ¡Ahorita que salgan de Jatir! ¡Venga! 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 Muchas gracias. Segunda oportunidad por parte de FOTRES en la UAM, hay un castigo y viene la carrera por el centro. Se repite, segunda oportunidad por parte de FOTRES en la UAM, en el pitch al número 86 por parte de FOTRES en la UAM. Se repite, segunda oportunidad por parte de FOTRES en la UAM, en el pitch al número 86 por parte de FOTRES en la UAM. Se repite, segunda oportunidad por parte de FOTRES en la UAM, en el pitch al número 86 por parte de FOTRES en la UAM. viene la carrera del Corredor que es terrible viene la tercera oportunidad para Leones Cuernavaca viene el plazo es el número 4 del lado izquierdo viene la cuarta oportunidad para Leones Cuernavaca la carrera y es anotación por parte de Leones Cuernavaca viene el punto extra por parte de Leones Cuernavaca y viene un castigo marcador 7 a 0 y viene la patada por parte de Leones Cuernavaca desde el 4 salvajes viene la defensa de Leones primera oportunidad para Potros Abajos de la OAM viene el paso al lado derecho no gana Larras viene la segunda oportunidad para Potros Abajos de la OAM viene la carrera del número 86 para la izquierda viene la tercera oportunidad para Potros Abajos de la OAM la carrera por el medio pierde dos yardas la patada de despeje por parte de Leones Cuernavaca y viene la tercera oportunidad para Leones Cuernavaca la llave a 20 para Leones Cuernavaca la llave a 20 casi completo al número 1 que se quiera con Potros Abajos de la OAM ¡Pastro! ¡Venamos Pastro! da el pase largo que va a dar un partido y es es mi primera oportunidad para Leones Cuernavaca el pase al lado derecho y es incompleto segunda oportunidad la llave a 17 viene el pase el número 22 de Leones Cuernavaca tercera oportunidad tercera oportunidad de Leones Cuernavaca el pase al lado izquierdo y es incompleto tercera oportunidad para Leones Cuernavaca y ocho yardas para meter tiempo fuera tiempo fuera cuarta oportunidad para Leones Cuernavaca viene un pase hacia el centro al número 28 y no paso y no paso primera oportunidad para Potros de la OAM en carrera avanzar dos yardas segunda oportunidad Potros de la OAM la carrera por el lado izquierdo ¡Pierde ya! ¡Pierde ya! ¡Dios tengo la oportunidad! El picho,naduis, firma, voorzokten van de rakam Así es, ¡Qué va! ¡Cartas oportunidad! Cartas oportunidad, potros de rakam, una carretera En un tento de carrera, pero el centro En la primera oportunidad, por cuarto de la unes pernaca Buenas encasas de la unes pierda, número 10 de la unes pernaca La carrera por el lado de Derecho Se lo van a robar, es un pitch 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 Y es capturado el coreball Tercera oportunidad para Leones Cuernavaca Es bola que recupera Número 14, Leones Cuernavaca Tercera oportunidad, Leones Cuernavaca Pase incompleta Cuarta oportunidad para Leones Cuernavaca Pase el árbol del centro ¡Ay, le toco! Pasar con un alcio La segunda mitad de Leones Cuernavaca Categoría doble a la carrera del número 3 Por el lado izquierdo ¡Sí! ¡Sí! Ana Pasión por parte del número 3, Leones Cuernavaca Tiene un texto por parte de Leones Cuernavaca Y ¡No pasó! Y no pasó Si viene la patada por parte del Leones Cuernavaca De ejemplo, de nuevo Marcan un castigo Viene la carrera del número 86 Por el lado izquierdo ¡Hola! ¡Buenos días! Se repite la patada por parte de Leones Cuernavaca la carrera por el lado derecho se repite se repite al número 8 de León Espernavaca por el lado derecho. Y es la anotación de León Espernavaca. Y el punto extra por parte de León Espernavaca. Hay un castigo. Repite el punto extra para León Espernavaca. Y la patada de León Espernavaca recibe el punto de salva de León Espernavaca. Repite el punto extra para León Espernavaca. Primera oportunidad para León Espernavaca. En la yarda 40 viene el castigo. Literal, incompleto. La segunda oportunidad de León Espernavaca. La segunda oportunidad de León Espernavaca. Primero y diez. La segunda oportunidad de León Espernavaca. Primero y diez. La segunda oportunidad de León Espernavaca. La segunda oportunidad de León Espernavaca. La carrera del coro de Mález Espernavaca. La primera oportunidad de León Espernavaca. Primero y diez. Primera oportunidad para León Espernavaca. Paso completo. La segunda assemble con León Espernavaca. Paso en completo. Paso completo. con la metación de León Isperma Vaca. En todo esto, León Isperma Vaca. Y se le juega al número 10 de León Isperma Vaca, y es de Rinaldo. Tiene la patada por parte de León Isperma Vaca, recibe el otro. Y se le juega al número 10 de León Isperma Vaca. La carrera del número 26. Tiene 5 y arroz. Segunda oportunidad de 15 grados por avanzar, 4 y arroz en la carrera por el centro. Segunda oportunidad, 4 y arroz, la carrera del coreback número 28 por el lado derecho. Avance 3 y arroz. Viene la tercera oportunidad por parte de León Isperma Vaca. Primera oportunidad para León Isperma Vaca. La carrera del 33 viene el pase al número 24. Segunda oportunidad, León Isperma Vaca va el pase largo. Vamos al número 3. ¡Viene la tercera oportunidad! Comentación de León Isperma Vaca.